Micros del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas presenta del libertador Simón Bolívar y manuscritos originales de grandes novelistas como Teresa de la Parra y Herrera Luque. Échale un vistazo a la prensa de los siglos XVIII y XIX y sé testigo de los sucesos más importantes de nuestra historia contemporánea en la hemeroteca nacional mediante su servicio de microfin. Navega en un mar de letras 2.0 en la biblioteca digital César Rengifo y disfruta de la memoria visual y sonora del país en el archivo audiovisual de la nación. Afina tu bitácora lectora y elige tu libro favorito entre una multitud de obras y autores que te aguardan en la colección bibliográfica general. Libera a tu niño interior entre juegos y letras con las mágicas aventuras que podrás disfrutar en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mama Rosa. Experimenta la lectura como un hecho sensorial, tecnológico e integrador en la sala para personas con discapacidad visual y no dejes de conocer el imponente auditorio Juan Bautista Plaza, escenario de grandes espectáculos. Porque tú eres una página de nuestra historia, para ti preservamos el pasado, escribimos el presente y visionamos el futuro. Somos Biblioteca Nacional de Venezuela, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. ¡Te esperamos! Micros del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas presentó !